Dios le bendiga a los dos hermanos Jesús. Quiero darle las gracias al hermano Juan Rivera desde Ohio, que me regaló 17 cassettes. Estas que están aquí, en este paquetito que está aquí aparte. Por aquí, ¿verdad? Visto los rosarios. Yo quiero llorar con ellos. Muy bonita está esta cassette. Por ahí está en nombre de las alabanzas. Amén. Y por aquí tenemos a Jerusalén de Oro. Jerusalén de Oro con René González y dos cantantes más. Bien bonita. Y por aquí tengo Felicia Valera junto a ti. Y otro por acá de Felicia Valera, coro de aviamiento. Y así sucesivamente. 25 coros alegres. El conjunto Bernal Elsa Díaz. Así que tengo este paquetito de 17 cassettes que me regaló el hermano Juan Rivera desde Ohio. Así que le doy las gracias por este regalo, ¿verdad? Él me dijo que algunas cassettes estaban medias malas, pero yo las arreglo. Ya yo las mire y tienen arreglo. Así que yo las arreglo poco a poco. Y por aquí otro hermano más anónimo. Me regaló cuatro cassettes. Este es un hermano anónimo de acá de los Estados Unidos también. Me regaló esta cassette justo a mezquita. A mezquita. Me parece que ese es el nombre de él. Salmo 42. Esto fue grabado por la compañía La Roca. Este es el volumen 6. Y ahí están las alabanzas. Y creo que por aquí tiene una que me llama la atención. Deja a ver. Ok. Bueno, ahí están las alabanzas. Entonces, por aquí tengo otra de Juan Rivera Romero, himnos y coros, especialmente para ti. Y por aquí tengo una de César Darío. Yo soy César Darío. Y los cantares del rey Cristo te ama. Cristo te ama. Esta es de 1990. Spanish Pentecostal Church. Así que estas cuatro cassettes me las regaló un hermano de acá de los Estados Unidos, el cual no quiere que diga su nombre. Entonces, por acá tengo por primera vez, yo creo, para el canal de YouTube, le tengo que alabar con el grupo Oasis de Bendición. Este, ahí tenemos los temas. Primera vez que veo esta producción. Tengo otra más de Oasis de Bendición, que tampoco nunca la había visto. Ahí están los temas para esta también. Son ocho alabanzas. En ambas son ocho alabanzas. Por aquí tengo otra de Oasis de Bendición, que nunca la había visto todo lo que respire al ave Jehová. Nicolás Rivera con Oasis de Bendición. Y ahí están las alabanzas. Así que tengo tres nuevas de Oasis de Bendición para subir. Miguel Ángel Figueroa, es librerito de adjuntas. Abriendo brecha en Cleveland, Ohio. Esta es la producción número ocho. Entonces aquí está la alabanza que me llamaba la atención. Me voy a bajar este un poquito para que se vea. Ok. La Mula de Balán. Tremendo. Tiene tremendos himnos aquí. Amén. Con el hermano José... Perdón. Este Miguel Ángel Figueroa, el jibarito de adjuntas. Así que este volumen yo no lo tenía. Este viene siendo el volumen número ocho. Keyla Records. Y para sorpresa, aquí tengo el hijo de Miguel Ángel Figueroa. Miguel Ángel Figueroa Jr. Lamento de un niño. Ahí está la Keyla, volumen número cinco. Y tiene tres temas por cada lado. Amén. Entonces aquí está el hijo del... ¿Cómo que se dice? Como hablando un drama o un poema o algo así parecido. O declamando. No sé cómo es que se dice. Pero esto es nuevo. Esto yo nunca lo había escuchado. El hijo de Miguel Ángel Figueroa Jr. Un niño de... Creo que posiblemente de algunos cinco años. Según oigo la voz de él. En esta caseta. Así que... Algo nuevo también. Entonces este viene siendo el volumen número cinco. Porque yo subí todas las casetas de Miguel Ángel Figueroa. Pero no encontraba el volumen cinco. No lo encontraba por ningún lado. Entonces por fin lo tengo aquí. Entonces el hijo de Miguel Ángel Figueroa. Aquí en esta caseta. Tremendo. Por aquí Patricia Flores. Epístola del amor. Y tiene una alabanza escudriñame. Patricia Flores. Es una caseta de 1989. Y por ahí están los temas. Entonces por aquí esta. Que esta es bien bonita. Ministerio Musical. El Alba. Entrada Triunfal. Amén. Esta está en YouTube. Pero ahora ¿verdad? La voy a subir con mejor calidad de sonido. Y en estéreo. Para la gloria del señal. Así que por aquí tenemos esta caseta. También tengo esta de Luis B. Ramos. Interesante ¿verdad? La tengo en disco. Así que la tengo en caseta también. Así que la tengo en los dos formatos. Por aquí tengo otra de... Esta es completamente nueva. 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 Esta caseta. Se llama... El Trío Luz de Salvación. Oh Señor. Es de 1989. Y están las alabanzas. Ahí están las alabanzas. Después de verdad digo quien la canta. Porque tendría que abrirla. Buscar. Y por aquí otra más de... De... Eh... Mario, Fernando y Germán. Borinca en Paracristo. Este... Este es el nombre de las alabanzas. Y por aquí... Tony... Tony Brenes. Él... Venía a mi iglesia a predicar. Este... Y a cantar. Tony Brenes. Este... Este se llama... Repuesta. Repuesta. Así que me va a... Me va a llegar otra de... De Tony Brenes. Eh... Repuesta. Me va a llegar la otra que hace más diferente a esta. Este... Eh... Creo que no dice el año por aquí. Pero... Ahí están las alabanzas. Amén. Entonces... Por aquí... Pedrito Febres. Eh... Cantando como ayer. Este es el nombre de las alabanzas. Y... De Alvin Vigo. Latido a latido. Ya la tengo en cassette. Eh... 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 La cassette original es Sequiel. Tremenda. Tremenda cassette. Y una pista... Ah... The Coming... The Time is Coming. Esta es una pista de Alvin Vigo. Solamente una pista de esa alabanza inglesa. Así que... Eso es todo mi hermano. Así que... De nuevo verdad. Al hermano anónimo que me regaló estas cuatro cassettes. Y a Juan Rivera de Ohio. De Ohio que me regaló estas 17 cassettes. Amén. Así que le doy muchas gracias a los hermanos verdad. Que cooperan con el canal. Todo esto para la gloria a Dios. ¿Verdad? Este... Lo que estoy poniendo ahora. Lo que me están enviando. Porque no puedo poner los discos míos. No puedo subirlo. Y otro... Y tres... Como casi 400 discos que tengo en otro lugar. ¿Verdad? No puedo subirlo hasta que no suba primero lo que me están enviando los hermanos. Entonces pues este... Pues Dios me lo bendiga. Y fuerte abrazo para todos. ¿Verdad? Y por aquí también se me olvidó... Este... Presentarle este... Este CD que está aquí. Cuatro mensajes en Trova. Las siete palabras. El hijo pródigo. El sermón de la montaña. Los milagros de Jesús. Acompañado... El conjunto de estos rosarios. Visto los rosarios. Acompañado el conjunto de estos rosarios. Y este... Incluye también aquí dos pistas por los que veo. Son cuatro... Cuatro temas. Y dos pistas. Las cinco y las seis son pistas como dice ahí. Pista de las siete palabras. Y pista el sermón de la montaña. Amén. Así que... Que... Que es todo ¿Verdad? Para bendición. Y por aquí tengo otro CD más. Esperamos su venida. Quique. Puchungo. Y Sammy. Amén. Entonces... Tiro cuerdas de amor. Tiro cuerdas de amor. Y por aquí están los temas. Amén. Así que... Los CD si veo que no se escuchan como me gusta. Pues entonces los remasterizo también. Amén. Ya que estos son grabaciones que la graban a veces de cassette o de discos o de diferentes formas ¿Verdad? Y entonces pues este... También yo remasterizo los CD. Para que tengan una mejor este... Calidad de sonido. Así que... Este es de Aguada, Puerto Rico. Como dicen aquí. Aquí abajito. Amén. Dios los bendiga. Y fuerte abrazo para todos. Amén.